Pues estábamos con concesiones, las concesiones lamentablemente, pues lógicamente rechazan cualquier pregunta que nosotros hagamos. Quedo con muchísimas inquietudes, me parece que los programas de obra no son planeados, que los impuestos de los tiquetes son demasiado altos, los cargos de los aeroportuarios también son muy altos y que eso todo influya en la tarifa al usuario final que somos nosotros los pasajeros.